muy buenos muy buenos muy buenos son buenos siempre en cada amanecer los programas cada amanecer es bueno como por ejemplo fue bueno mi experiencia que tuve el día de ayer ayer el día de ayer estuve en san carlos despierta héctor en san carlos en la iglesia de san carlos en la iglesia de san carlos excelente porque porque independientemente de la burla del director yo estuve que pasó esto escucha el área yo estuve este solidarizándome con un con el presidente del del barrio de san carlos porque el barrio de san carlos tiene un presidente no se llama presidente como de la junta de vecinos es un presidente es la estructura sí pero debiste de gustavo gustavo santana quien falleció lamentablemente y estuve yo en la misa que hacía años no entraba yo a escuchar una misa y ahora resulta que eso está sumamente moderno por ejemplo la hostia esa felicidad que la hostia se repartía porque se repartía el padre era que la repartía ahora hay varias personas que reparten la hostia yo desconocía eso tú has probado la dinámica que ha comido la hostia sí como así pero venga acá porque tú está bautizado pero tú está bautizado lógico hice la primera comunión pero señor si yo soy dominicano y el uno de los pueblos más religiosos que hay en todas estas áreas este pueblo por eso que yo digo que a propósito creo que guatemala hondura aprobaron la prohibición del aborto mira ya se sumó cuatro que tiene que ver la hostia con el aborto por dios y este tipo puede uno con tener este programa en paz déjenlo señores es la primera vez en la historia que el adiós nada merece un aplauso a una vamos a escucharlo porque el veneno puede salir de diferentes partes y acuérdate que satanás toma diferentes se viste de ángel de luz es cierto entonces yo quiero vamos a hacer un análisis hermenéutico del discurso del adiós se ve que tú lees los evangelios continúa yo me lo sé más que tú los evangelios el adiós continúa donde donde te sentaste en la mira me senté casi en el medio donde están las dos puertas donde entran las palomas entran las palomas por ahí y salen o sea es un un carril de palomas sí de san carlos guau eso es milagroso ver las palomas cruzar y tenerlo ahí adentro pero las palomas yo no sé si yo tengo otro criterio de las palomas las palomas dicen son parásitos dicen que son las ratas voladoras sí así es pero para mí fue una experiencia sumamente grata porque me está conectado por lógico porque el problema es ese pero es más de lo mismo tú sabes cuál es lo mismo tú sabes cuál es la definición de misa que lo que misa católica aquí tenemos musa sí pero son cristianos a ok cristianos protestantes musa y misa son diferentes sí musa es un apellido árabe muy conocido de gente muy inteligente de puerto plata y de monte cristia y se asentaron los musas y en san pedro también hay musa mira la definición de misa católica es muy simple los mismos parroquianos de la semana pasada con los mismos pecados de la semana que viene con esa francesita esto con esa francesita francesita el busca provocar a la iglesia o le estaba dando argumentos a el adiós no yo comienzo a plantear uno de los primeros temas que vamos a tocar hoy en serio porque a mí me importa un carajo donde tuvo el adiós el domingo y realmente respeto tú tienes que respetar pero tú tienes que respetar mis historias pero venga yo por mucho tiempo estoy narrando públicamente que tuve en la iglesia solidarizándome con la muerte de una persona querida de un ser humano entonces usted no tiene derecho a decirme a mí que eso no tenía validez perdón te está dando de tu propia medicina yo no tengo derecho a decir que a mí me importa un carajo lo que tú hiciste el domingo no no tiene derecho como que no tú tú estás de acuerdo con lo que dijo la blanquita esa de los de los sudamericanos que se creen diferente a todos los demás pero no la argentina esa que le dijo que con el merengue váyanse para donde sea la argentina la argentina la la argentina la joven argentina viviana me parece que se llama casona cazora no sé simple y sencillamente fue un buen ejemplo de lo que nosotros tenemos aquí hablando desde el primer día y lo que tengo yo ya más de una década hablándolo en la radio dominicana de lo que es la mal interpretación interpretación del contexto y cómo el contexto cuántas cuántos años tienes tú si no si no hay una correcta hermenéutica y tú no aplicas un buen contexto de algo tú entonces no entendería absolutamente nada pero peor aún lo único que sale como posverdad es algo fuera de contexto y se convierte en una realidad presenta esa es la posverdad también esa es la posverdad entonces por ejemplo dice un twitter que está ahí que yo decía óyeme ese pueblo no tiene tiene su 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 estigma no de 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 gola traigo céntrico y es porque ese tipo de personas hacen ese tipo de que se creen diferente bueno ellos 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 tienen su forma de ser su cultura que saquen ese pedazo y se lo lleven a europa no lo único que yo le dije y fue ya haciendo el ejercicio pero haciendo el ejercicio sabiendo que lo que había dicho esa señora había sido deconstruido completamente pero no para entenderlo sino cada quien lo cogió por su lado y creó su propia mitología creó su propia mitología el mito de hoy sí así mismo vamos a hablar de los mitos de todos los libros míticos que existen en el mundo tú conoces muchos libros míticos yo tú sabes lo 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 pero óyeme lo que pasa es que esta señora parece que fuera de contexto no aunque ella usó la palabra todos váyanse todos la misma mierda pero ella pero ella se refería posiblemente era al gobierno era una expresión general de un de un sentimiento a partir de mi presidente a partir de mi presidente es una atrevida alberto fernández que ella se está refiriendo porque si tú analiza el contexto de ella en su relación con el presidente inclusive había rumores de que ya había tenido un tipo de relación entre capas que hay que analizar al individuo a su contexto histórico y a la cultura donde ella se expresó entonces el dominicano le está respondiendo a la altura de lo que ella es es un show que ella hace allá y ella es de una ala distinta al gobierno de ahora y le está tirando de la derecha entonces al al doctor luis abinader al presidente luis abinader se le pegó un fao entonces aquí en dominicana se lo han echado al presidente no fue al presidente el humor caribeño es totalmente diametralmente diferente al humor sudamericano yo no creo que haya sido un fao ok primero porque inclusive en la forma en que el presidente lo dijo era una forma agradable claro como yo decía en el programa que a veces la de escucha panorama semanal los domingos carlos a veces yo decía señores vamos a sacar vamos a a mí no me importa que tú lo veas muchas gracias te lo juro por mi madre que a mí no me importa que tú lo veas tú estás acompañado también con dos personas más bueno que a mí no me importan tampoco bueno perfecto tú no quieres saber de domingo pae ni de ricardo domingo pae es mi patrón yo no puedo molestarlo y ricardo está alejado pero es querido se le tiene cariño entonces a pesar de que él está inventando los lunes pero está bien mira realmente ya no importa lo que dijo lo que no dijo pero lo que se creó yo nada más le dejo un mensaje a la joven por si las monjas a ver mira mira rubia cuando cuando en el año en el siglo 1600 en el siglo 16 en este pedacito de mitad de isla habían universidades ustedes ya salieron para ustedes allá estaban en el neolítico superior no se pierdan las cosas cambian es cierto que como dijo un tuitero que importa que haya habido la primera universidad del nuevo mundo yo se lo dejo de regalo tú sabes por qué porque porque me dicen después no pero que ese país tiene mucho más intelectuales que nosotros pero ni modo son 40 millones lo que es vergonzoso ese país es que era uno de los países más ricos del mundo en el siglo pasado y ahora está dando asco económicamente así es como ni maldita inflación siendo el asmerreír del cono sur el asmerreír los chilenos los uruguayos le hacen bullying eso es correcto entiende entonces la vida es una tumba la vida es dinámica así exactamente así que a la joven porque es lo único que le queda tú sabes que lo que le queda a ese país ahí hay que contestar tú sabes que lo que le queda a ese país la arrogancia individual porque colectivamente ha sido un fracaso no sé que no jodan mi respuesta fue de vengan para acá mira muchachos vengan para acá le vamos a enseñar es más yo le dije al presidente que no solamente le diera bachata merengue sino bachata de género a género esto la el merengue genera más dopamina que lo que genera el tango el tango es una vaina francesa pero de un resumido círculo y el merengue está por todos los sitios quien baila tango el tango uno lo va a ver ya no ya está bachata la están bailando y se ha hecho concurso hoy en polonia concurso de bachata pero tú conoces a alguien más de tango que no sea galdel y galdel tiene 120 años ya de esa vaina ahí muchacha nosotros vamos a seguir esperando el turismo vengan de todos lados entre en tos hasta ella que venga hasta ella que venga si baila un perico rimpiado ofendió ofendió al presidente una pregunta si hubiese sido danilo medina que estuviera ahí tú te hubiese sentido ofendido yo hubiera quedado callado y le hubiera dicho a la rubia repítelo entonces tú eres un mezquino porque tú no estás a favor de dominicano si hubiese sido el penco la penca danilo leonel balaguer cará todos la reacción por encima de toda la reacción patriota pero yo no puedo defender a alguien que se llevó parte de lo que me pertenece pero hay un momento en donde la vaina se vamos vamos a llamarla así los trapos sucios se se diluyen en la casa no se lavan en la casa tú no eres nacionalista no 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 el que me robó me robó bueno entonces tiene mucha razón en gente que está atacando a luís porque son de la oposición de luís pero lo que atacan a luís yo cuando lo escucho porque ahora de nuevo se formaron verdad y están estructurados cuando yo escucho que están atacando a luís yo me digo pero ven acá y qué es lo que pasó con el agua la luz la salud en los 20 años pasados quien tiene moral hay que tener cachaza para estar criticando lo que usted no hizo en 20 años carajo debieran quedarse callado coserse la boca y yo no soy del prm no tú no eres perdeme yo no soy del prm yo no soy del prm ni soy pelereíta ni soy vaina hay un hombre que dice disimulamos no no es un ciudadano consciente bueno el punto está en que el tema de hoy es un tema interesantísimo porque la mayoría de los videojuegos por ejemplo tienen héroes y todo viene de la mitología y todo viene de una parte obviamente como le dice joseph campbell el monomito todo todo sale de un mito que por necesidad bio psicosocial el hombre lo desarrolla para cohesionar y eso es lo que son los mitos los mitos son formas comunes que tribus en aquella época tribus o clanes lo tomaban como discurso discurso común por ejemplo porque a uno le picó lo que dijo la tipa del merengue porque tenemos esa sensación de belonging de pertenencia que tiene el dominicano donde si usted viene de un país extraño la teoría de los primos amigo domingo carrasco cuando usted viene tú tengo un país extraño mira el dominicano se conoce por los gestos tú tengo un aeropuerto de tú tengo el aeropuerto de ucrania en el aeropuerto de moscú y tú haces así y tira un paneo y tú te da cuenta donde ese dominicano no 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 donde hay un grupo de dominicanos tú te das cuenta y eso no es solamente por la ese lenguaje que es el primer lenguaje acuérdate que el lenguaje no verbal ese lenguaje no verbal que tiene el dominicano como un dominicano se mueve y la forma en como expresa su mueca a nosotros instintivamente se nos hace conocida de hablar porque el tono de voz de nosotros es reconocido conocido en el mundo exacto está al lado mío y yo por decir héctor yo no no nos conocemos pero eso le pasa le pasa a todo el mundo todo el mundo se identifica sin darse cuenta socio social y cultural y biológicamente con sus con sus pares entonces el tema de hoy lo vamos a tratar porque recuérdense que es lunes y siempre hay un lunes en cada mes a la gente que vive diciendo que aquí sólo se habla de religión nosotros le damos participación bueno carlos parte del equipo carlos veloz pero justamente hoy también traemos uno de los fundamentalista de los grandes teólogos de apologista de los jóvenes teólogos porque yo quisiera inclusive siempre te he dicho quisiera ver católicos aquí y no es el que tú qué pasó con él bueno no él es semi católico no 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 espérate un dato de no él no él estuvo en el seminario sí eso lo sabe tiene conocimiento tiene conocimientos católicos para que el psicólogo siempre se queda en el semi 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 psicólogo semi psicoanalista oye oye no lo probó que vamos al tema esto lo vas a provocar a los muchachos semi cognitivista y escritor y semi ecléctico y semi patillero y semi patillero también por favor algunos van a pastillar pero el tema de hoy bueno pues vamos a ponerle entonces a anuel la parte católica la parte la parte de formación católica igual que tú porque tú hiciste tu primera comunión perdón tú le hice tú la hiciste sí o no sí entonces porque te ríes de ti mismo así es y comió el cuerpo de cristo ahora tú lo que hiciste fue la confirmación a los 18 años o también lo hiciste no 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 yo me casé por la iglesia el primer matrimonio y que lo que tengo que engendro que nosotros tenemos no tú era un caso extraño en serio que tú te casaste por la iglesia o sea que tú hiciste confirmación primera comunión y bautizo sí y bueno y te van a enterrar puro que esos dos y te van a velar y te van a velar obviamente después de mucho de mucho de muchas décadas van a ser como hicieron con van a ser como hicieron con hawkins que también le hicieron una misa en la iglesia católica entonces vamos a hablar del héroe joseph campbell señores si ustedes quieren leer sobre la filosofía del héroe es excelente joseph campbell el periplo del héroe como le decía el héroe no es más que un personaje de un clan que sale de su clan se va a buscar la vida no la vida tiene hazañas afuera y regresa con esos triunfos y esas hazañas entonces la vuelve se crea una historia alrededor de la vuelve y la cuenta en su clan y se crea ese mito y él crea un mito entonces pero no todo es un mito no bueno el primer gran el primer la primera gran conceptualización del mito es el mito de la caverna sí claro por platón por platón pero él mismo lo reconoce señor que es un mito pero jesús tiene algo de mitología también no falso es falso ningún ningún personaje de la biblia porque lo primero tiene un toque la mayoría la mayoría tiene eso bueno no por ejemplo pueden revisar el texto de josé pepe rodríguez sobre la culpa pepe rodríguez no es judío ni vivió en esa época ni escribió ni un solo texto de la biblia los judíos no son cristianos también si nos vamos al gran mitólogo que es joseph campbell joseph campbell pone a prometeo el prometeo que se robó el fuego se robó el fuego para dárselo al pueblo en el mismo contexto mitológico que a moisés que no se sabe de dónde sacó la tabla hay falla por cierto decían que era 20 si usted quiere y jesús es sócrates para ponerle jesús es sócrates si tú coge a este texto de platón en la república la república de platón claro que está dedicado específicamente a sócrates la mayoría a platón a sócrates todo hablando de sócrates platón hablando de sócrates el nuevo testamento y los diferentes los diferentes versículos los libros los libros y se ha establecido un paralelismo y cuando yo dije ahorita que hay parte de misticismo jesús aunque soy creyente de su seguidor de jesús yo no me niego a que nosotros para mantener una figura viva en la historia nosotros vamos quitando no esto está dando un criterio sociológico y neurológico y neurológico vamos a escuchar a Julián Musa a ver si eso si él lo equipara con ese Julián Musa nos va a hablar sobre la desheroización de Cristo mitológica la desmitificación la desmitificación ya yo te dije los mitos son historias son narraciones fantásticas fantásticas falsas que relatan una historia como es jesucristo y si vamos a escuchar que yo quisiera que cada quien yo quisiera que cada quien bueno bueno lo que pasa es que todo va a depender de la perspectiva que yo lo veo porque vamos primero a escuchar a Julián Musa quien tiene mucho que decir que ha leído sobre esto que es un pichón de Miguel Núñez no no él es un fundamentalista cristiano él es por su edad apreciamos a Miguel Núñez estamos lejos de Miguel Núñez por su edad no hermano pero se parecen se parecen no pero Miguel Núñez decide ya con su formación en medicina en infectología y en cristianismo y claro se declara un pastor real 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 a los cincuenta y pico de años Musa no llega a los cuarenta no yo tengo cuarenta y dos cuarenta y dos ya yo te conocí con menos de treinta de verdad entonces Miguel el iglesita que tiene allí no no así no lo primero es que tú no puedes yo traje aquí yo traje aquí primero no ofendas a mi colega no sería bueno hablar del pastor Miguel si él no está aquí entonces déjeme yo traje aquí antes de tú hablar Musa mira yo traje aquí a un pastor evangélico a un pastor evangélico de aquí del en San Chiquisqueya donde él no habló de la diferencia de clase existente en las religiones que ustedes practican o sea de cómo ese colega tuyo ve a los evangélicos de la cañita por encima de los hombros no eso no es cierto ah no es cierto está bien yo lo voy a traer de nuevo eso es un mito yo lo voy a traer de nuevo el verdadero cristiano no hace el verdadero cristiano eso es billete doctor doctor déjeme empezar Julián tú tienes diez minutos ok dale para allá sin interrupción ah bueno gracias saludos a todos la biblia tiene como tema principal lo que tiene que ver con la salvación por medio de confiar y creer en Jesucristo ahora bien la biblia fue escrita en un contexto histórico por ende eso la la convierte a la diferencia de los mitos convierte a ese libro en un libro histórico la biblia nos habla de acontecimientos reales y verificables la biblia fue escrita en un contexto geográfico existente al día de hoy la biblia nos narra y fue sus episodios vamos a decir la biblia fue revelándose a la humanidad en medio de situaciones históricas de imperios que existieron en la realidad la persona de jesús es la la el co en el sentido histórico es la persona que tiene mejor documentación histórica de todas las personas que han pasado sobre la tierra Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reyes, hay la arqueología y la historia, que son ciencias, son ciencias, la arqueología que trata sobre el tema de conocer las civilizaciones por medio de los monumentos y las diferentes, el arte y diferentes cosas que hicieron esos pueblos y que dejaron, y la historia como una ciencia que presenta la narrativa y los acontecimientos que se dieron en las diferentes culturas, cuando uno mira la arqueología y mira la historia, nos damos cuenta de que los relatos de la Biblia, y sobre todo la persona principal de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, porque la misma Biblia muestra que todos los profetas hablaron de Jesús, hablar de la Biblia es hablar de Jesús, de hablar del Mesías, nos muestran a nosotros que fue real. Jesucristo se presenta al mundo como el único medio de salvación. Jesucristo también tenemos pruebas externas, hablando de la persona de Cristo, porque si hablamos de la Biblia, tenemos que la Biblia es el libro por excelencia, el bestseller por excelencia, traducido a más de dos mil idiomas diferentes. Cuando hablamos de la Biblia, tenemos que ver que en el año 1947, y eso es historia universal, recientemente hubo un hallazgo conocido como los hallazgos del Mar Muerto, donde se encontraron en Kunran, cerca del Mar Muerto, en la cueva de Kunran, donde aparecieron documentos de copias del Antiguo Testamento, que al compararla con la Biblia de hoy, es prácticamente lo mismo. Un hallazgo único que ninguna religión ni filosofía antigua ha tenido un hallazgo tan contundente como tiene la Biblia. Cuando hablamos de la persona de Jesús, hay pruebas históricas que muestran la evidencia de Jesús. Flavio Josefo, en el primer siglo, en sus libros de antigüedades, habló y confirmó la existencia de Jesús sin ser creyente. Cuando hablamos de los historiadores romanos, porque el imperio romano fue real, los imperios que la Biblia presenta fueron reales, donde se desarrolla toda la historia bíblica en un periodo de 1500 años, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un historiador como Tácito, que en sus libros anales, pues habla de la persona de Jesús y confirma lo que la Biblia dice, Plinio el joven, abogado, una persona prominente en el imperio romano, en su carta al emperador Trajano, también presenta la figura de Jesús, su etonio, un gran historiador del siglo II, en su... Vida de los doce Césares. Vida de los doce Césares. Vida de los doce Césares. yo no creo en Jesús, no creo en eso pero la historicidad dice muestra, yo tengo que ser serio con la historia y lo que yo he investigado, yo como historiador aunque nos guste o no Jesucristo existió entonces, eso fue para darle power a la historia no, para darle power a la historia no con ese argumento le daba power ahora yo te voy a decir ahora yo le voy a decir algo te voy a decir algo importante el Nuevo Testamento como libro histórico que pertenece a la Biblia es el que está mejor documentado hay como 6 mil copias antiguas del Nuevo Testamento ¿por qué creemos en Aristóteles? Aristóteles, los escritos de Aristóteles hablando de escritos antiguos son 7 y la Biblia tiene más de 6 mil ¿cuál tiene más veracidad? los libros de Platón, la tetralogía de Platón tiene, pero un momentico yo cierro, cuando ustedes me digan yo cierro cuando el doctor me diga que pare yo paro, pero es importante que la sociedad la tetralogía la tetralogía de Platón la tetralogía de Platón manuscritos antiguos que una, señores a nivel de lo que es la historia una de las maneras como podemos darnos cuenta la veracidad de un hecho histórico es la cantidad de copias que esas narraciones tienen en el pasado y como esas copias de tiempo, o sea, no se llevan tanto tiempo de Platón conocemos menos de 50 copias y creemos en Platón creemos en Aristóteles cuando nosotros miramos la Ileada y la Odisea de Homero tiene 600 y pico de manuscritos antiguos la Biblia tiene como 6 mil manuscritos solamente el Nuevo Testamento Musa pero es que yo no creo que el punto sea la vivencia biológico-histórica de Cristo porque Cristo existió sí, señor Siddhartha Gautama, Buda, existió sí, señor eso es así Mahoma, existió sí, señor ahora bien si yo estoy en este momento viendo el fuego Fato esas alboradas que hay en Islandia y yo soy un esquimal y el esquimal tú sabías que el esquimal tiene un lenguaje que la gente a veces cree como que son menos adelantados o menos vamos a llamarlo así civilizados civilizados que nosotros sin embargo por ejemplo tú sabías que en el idioma esquimal existen 50 formas de decir blanco y nosotros por ejemplo decimos blanco oscuro blanco cremoso blanco claro no ellos tienen 50 formas de decir blanco porque ellos viven en la nieve y ellos tienen que ser lo suficientemente detallistas para detectar diferentes tonalidades de blanco y darle una importancia entonces yo te digo a ti perfecto no estamos hablando del ser histórico de Cristo que el cual vamos a decir está ahí no cuál sería la visión de esa niña esquimal cuando el padre le dice mira aquí te estoy trayendo libros de otras civilizaciones de sus mitos y le enseña el mito del Corán y le enseña para ellos el mito de la Biblia si te entiendo perfectamente claro todo va a depender del contexto usted me está hablando a mí del libro cristiano que es el libro por excelencia de la cultura judeocristiana de los últimos 2500 años ok de aquella cultura ok de esa cultura no está ahí y la reflexión la reflexión eso tiene su criterio la reflexión es entonces ese esquimal o la visión que tiene un niño de 9 años inocente de China sobre esos dos libros mitológicos que le llevaron a ellos porque para el niño al niño chino que un señor salga con con una tabla escrita en el idioma de ellos no en el idioma chino para ellos eso es mitología ok que tú puedes decir ok vamos a aceptar yo no sé a quien se le ocurre decir que la figura de Cristo no es un ser histórico una persona que es ignorante de la historia y de los procesos que la figura de Cristo y que la Biblia es mitológica eso es una barra basada inmensa bueno tiene mitos el libro más atrasado que se ha podido escribir en la Biblia el mito de Adán y Eva no es un mito no el mito y tengo un dato con eso doctor buenísimo buen punto tengo un dato doctor este dato cuanto le va a gustar a usted pero yo quiero este dato cuando tú estabas hablando de todo ese humanojo de argumentos históricos y apelaste también al apoyo que da la antropología y la y la misma historia y la arqueología la arqueología también oye se construyen cosas en arqueología y antropología y en historia la historia no relata los hechos no relata los hechos y que hace la historia la historia no relata la historia relata esta interpretación de los hechos subjetivas subjetivas porque si tú me dices que es el propio hecho que está hablando de sí mismo sí pero es un hombre que estuvo ahí y en ocasiones ya te entendí en ocasiones pero es al revés que tú tienes que decir ¿cómo conocemos por qué conocemos que Juan Pablo Duarte fue una figura esencial en lo que fue cuando en la clase me hablaban de Juan Pablo Duarte que yo era pequeño me impusieron un modelo de héroe de Juan Pablo Duarte que después yo decidí contrastar con Santana y entonces empecé a leer sobre Santana ¿sobre qué base? sobre el relato histórico sobre el relato exacto de Jesús hay un solo relato en un compendio llamado Evangelio pero al final se conectan y tú no tienes otro texto que pueda contrastar la historia ni Tácito ni Sotoño ni Frinio ninguno contrastaron en contra el relato pero oye eso no es academia nosotros lo sabes si está bien Carlos pero cuando yo hablo de Cristo le aclaro a las personas que estoy hablando de la interpretación que yo tengo de Cristo que cualquier persona puede tener una visión distinta a la mía y yo no pretendo nunca imponerla independientemente de que tengo toda una serie de argumentos vivencial como todo esto fundamentalista ah pero tú no estás metiendo yo con ellos no 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 tranquilo entonces cuando yo cuando yo diarita no es que Jesucristo tiene algo de mitológico de hecho y hasta yo mismo me inventaba algunas cositas para venderlo es San Agustín el que dice en ninguna circunstancia inclusive ni para vender a Cristo ni para vender a Dios que tú sabes que San Agustín es el seguidor de Platón era platonista era antes de convertirse a cristiano y tenía Santo Tomás después muchos años después entró en contradicción con los planteamientos y era más flexible en ese proceso era maristotélico vamos a deconstruir vamos a deconstruir para yo cerrar eso es lo que quiero decir no quiero decir que en su totalidad es una mitología pero uno para poder venderlo mejor la mercadología que se le ha hecho a Jesucristo uno también hace referencia a eventos que son parte de la construcción y esto te lo puede decir lo que pasa es que los falsos recuerdos por ejemplo Héctor sabe en que la neurología ya se ha descubierto que uno va construyendo la historia sobre la base del último relato que tú vas a contar Noel yo tengo una pregunta para ti ¿cuáles son esos argumentos de la persona de Jesús que son mitológicos? no todos no 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 es que todo no es una respuesta lógica pero yo te quiero preguntar antes de responder pero antes de responder me gustaría esa respuesta antes de responder yo te voy a preguntar lo siguiente porque no lo tiene ¿cuántos niños en este momento mueren de hambre? escúcheme señor el hambre espere ay mira como pone la cara es que ponga la cara que le dé su gana Dios mío ¿cuál es el contexto que ustedes defienden acerca del humanismo acerca de la bondad acerca de ese papel histórico de Jesucristo cuando en la realidad actual tenemos un mundo sumamente desigual tenemos una realidad escúcheme el sistema social que vivimos representa representa justamente las ideas que ustedes que ustedes plantean eso es así eso es así el amor al prójimo el amor al prójimo el amor al prójimo el amor al prójimo ahí eladio eladio mira con todo respeto tú quedas mal cuando hablas así porque tú tienes que hablar con argumentos según tu punto de vista es mejor que tú digas pero repóndeme la pregunta ¿cuántos niños mueren diariamente? muchos lamentablemente lamentablemente pero eso es producto la biblia tiene una respuesta y es el pecado y la maldad del corazón del hombre la biblia fue escrita hace 3000 años para una cultura determinada ustedes quieren seguir repitiendo esa misma barbaridad estamos hablando de los mentos vamos a imaginarnos que como dice eladio entonces ya vamos a dejar este programa ya hay niños con hambre a lo mejor tú no te has desayunado es un chantaje él no se ha desayunado yo no me he desayunado no pero venga acá es que es un discurso que confunde a nuestros oyentes permanentemente nosotros no podemos continuar en esa realidad lo que pasa es que la verdad eso es fantasía para tú tener una opinión diferente tú tienes que presentar argumentos no lo presentas y por eso yo le hacía una pregunta a Noel que creo que es muy buena Noel ¿cuáles son aquellos mitos que tú dices que cienen en la persona de Jesús? para desconstruir mira y doctor excúseme pero le hago esa pregunta yo le pido excusa a ustedes por lo caótico que se crea el programa a veces a veces tú puedes decir lo que te dé tu gana a veces claro que sí y tú tienes derecho también decir lo que te dé tu gana muchas gracias fíjate que yo no yo no te miento a la doña cuando tú dices porque yo tengo un poquito de inteligencia emocional ese ego tuyo el que te hace quedar mal frente a los académicos me corrigieron en eso que yo no debo hacer eso me dijeron es que tú eres un muchacho todavía a ti los 83 años de vida que tú tienes parece que te han pasado por arriba y te han pasado por arriba mira vamos 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 pero responde la pregunta no pero yo se la voy a poner más difícil porque ya tú ya tú dijiste todo el cliché que tira todo 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 estudioso del ateísmo joven o sea tú estás en la etapa del ateísmo del niño de 13 años que dice porque hay pobre en el mundo y porque hay muerte y porque hay sufrimiento tú no has pasado pero no ha subido de nivel el ateísmo no lo ha subido a su nivel no me da cuenta porque resulta que esta palabrería pero escúchame esta palabrería de estos seres que se creen sobre los demás eso es falso nadie está creyéndose nada el adiós viven embruteciendo a las naciones señor eso es falso déjanos nuestra participación para embrutecer y tú tú te callas tú te callas carajo coño otro meme salió mira por ejemplo vamos a parar esto porque nosotros creo que internamente cuando nos vayamos fuera del aire vamos a tener que resolver esto y no sé cómo va a terminar bueno entonces siguiendo el discurso de Julián Musa y Carlos Veloz perfecto aceptamos porque a través de las ciencias como la arqueología como aceptamos como la ciencia la misma historia la antropología el estudio del hombre en sus diferentes devenir acepta la figura de Cristo por lo tanto tenemos que aceptar por la ciencia biológica que Cristo fue engendrado por la ciencia biológica no ahora no ahora no vamos a usar la ciencia hay una narrativa Carlos si tú quieres yo puedo argumentar no 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 eso fue un gancho no 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 yo quiero que ellos me lo expliquen o sea ellos se basan en las ciencias históricas antropológicas sociales de la presencia de Dios de Cristo como hombre entonces ellos mismos acaban de decir que es como hombre entonces que yo sepa todo hombre nace de un espermatozoide y de un óvulo si claro eso es cierto pero aquí viene no 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 eso es una buena pregunta eso no es una mala pregunta eso no es una mala pregunta esa es la pregunta lógica ¿sabe por qué es una buena pregunta? porque primero hemos mostrado aquí que Jesús realmente existió eso es una premisa que queda clara ahora bien ahora bien ahora bien físico no hay no existe pero no tienes argumento ok escúchame seguimos aquí escúchame un momento te voy a dar el chat yo soy tolerante yo soy tolerante yo te dejo yo te dejo muéstrame muéstrame señálame señálame en donde yo puedo encontrar Noel no te vayas no te vayas en donde yo puedo encontrar el dato que me diga físicamente que Jesucristo estuvo en la tierra dime donde yo duré yo duré casi 10 minutos fue que usted me dio doctor fue que me dio yo le duré casi 10 minutos diciendo eso yo creo que debería de ver el programa de nuevo y ver esa parte así lo van a ver esta noche esta noche exacto entonces con respecto a la pregunta de Héctor que es muy buena primero ya establecimos de que Jesús existió ahora bien como hombre como hombre ahora bien hay una parte que la Biblia revela claramente y es que Jesús y aquí viene ya su parte divina Jesús fue es Dios hecho hombre eso lo presenta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis entonces el relato de María en el Antiguo Testamento que fue escrito desde el año 1500 al año 400 antes de Cristo todos los profetas hablaron del Mesías que venía este Mesías que vino es el Hijo de Dios y para poder venir a la tierra sin pecado no pudo haber sido concebido por un hombre y una mujer como nacemos todos sino que fue una obra de Dios en el vientre de María porque Cristo realmente su misión principal estamos hablando del Salvador del Mundo un programa que tuvimos aquí de Navidad que nos invitaron hablamos de eso muy bonito programa y ya para cerrar doctor para no abundar mucho no quiero que tú cierres porque yo te estoy abriendo más gracias entonces lo que quiero perdón perdón él no te va a soltar Jesucristo vino como el salvador a salvar al hombre de su pecado desde todos los relatos del 1500 hasta María usted dice y quiero que lo corría hasta el 400 hasta el 400 los profetas todos todos los profetas están esperando la venida de Cristo así es 3000 años y anunciándola el judaísmo el judaísmo cree en todos esos mismos profetas que usted considera sin embargo ellos todavía están esperando la venida del profeta dame esa bola no son cristianos entonces no es que todos los profetas confirman la llegada de Cristo porque la mayoría de esos profetas son judíos y teóricamente seguirían el judaísmo el cual dice que ellos no han llegado yo tengo respuesta para eso si pero usted dijo la palabra todos y la palabra todos todos los profetas hablaron de la no todos los judíos los escritores de la biblia perfecto todos los profetas del antiguo testamento hacen la profecía de la venida del mesías te voy a mencionar pero no todos los profetas aceptan a Cristo como el mesías no pero yo te voy a mencionar una para que tú entonces haga el paralelismo y unifique tú como un neurocientífico y que tú usas hermenéutica con filosofía yo te voy a decir que decían los profetas para que tú hagas esa conexión Isaías 53 exacto un niño no se ha dado está hablando de un niño que vendría a través de una alma que es lo que significa doncella en el hebreo y ese niño será su nombre llamado está hablando de un niño físicamente materialmente y el pueblo de Israel lo sabe y los profetas también lo anunciaban así será llamado su nombre admirable solo a Dios se le llama admirable en la cultura israelita consejero Dios fuerte nadie se llamaba Dios fuerte en la cultura el que se llamara Dios fuerte o un profeta anunciara que el mesías iba a ser llamado lo mataban a pedrada en la ley de Moisés en el antiguo testamento padre eterno nadie podía decirle a un niño padre eterno príncipe de paz nadie todos esos atributos toda esa identidad que se le dio a ese niño que iba a nacer a través de una doncella por los profetas Isaías Jeremías Ezequiel Oseas Miqueas que dijo que iba a nacer el lugar donde iba a nacer por eso la Biblia es un libro tan complejo 300 profecías del antiguo testamento hablan de la persona de Jesús en 1500 años hablaron de una persona de una persona ahora aplica hermenéutica no desde el contexto ortodoxo de un grupo que odió a Jesús hazlo desde un como un neurocientífico que aplica hermenéutica objetiva y dice pero a ver es un niño si pero también es Dios lo están diciendo los profetas pero también le llaman padre eterno por eso solamente se le dice en el antiguo testamento a Dios porque se hace esa conexión cuál es la conclusión entonces histórica a través de una reflexión de los mismos textos bueno de quién están hablando ahí del único que dijo que era Dios y que lo mataron por decir que era Dios Carlos porque vino para que a ustedes no les guste asumir la historia no podemos divorciar no es que no se puede en la historia de la humanidad cuántos falsos profetas y falsos mesías ninguno de ellos considerados en el pueblo de Israel eran falsos profetas porque el canon bíblico de la taná completa el pueblo de Israel lo acepta son nuestros profetas solo que la interpretación que ellos quieren darle es en contra de aquel que se dijo que era el mesías claro obviamente la misma los mismos textos de los evangelios dicen el porqué el mesías iba a ser rechazado en cuyo caso los mismos profetas del mismo pueblo de Israel dijeron que ese siervo que iba a venir llamado mesías iba a ser el siervo sufriente que iba a ser rechazado por su pueblo perfecto tú me estás dando o sea ustedes no hacen un hermeneo no es un discurso perdón perdón los dioses y los semidioses de la mitología griega platón con sus ideas concupiscentes y su idea del alma el concepto del alma que usa la biblia que usa la biblia es el mismo concepto de alma platomónica claro que si claro que si entonces donde yo voy es lo siguiente el nefes hebreo es el alma hebrea de más de 1500 años incluso antes de platón amapola amapola eso era amapola solamente estamos en un mundo global un mundo inclusivo un mundo globalista donde yo tengo que escuchar el discurso de un islámico como el de un indio del amazona o como un esquimal de allá del polo norte entonces mi punto es el siguiente así como yo veo a prometeo cuando se les roba el fuego del olimpo y se lo da la gente como un mito como yo le explico al esquimal y al chinito al chinito allá que hay un ser humano que fue engendrado por un dios igual que los dioses griegos igual que los dioses de la mitología escandinava entonces como yo le puedo diferenciar y hacer ver al chino de que la forma en como nace cristo es la misma que nacen los mitos griegos yo soy hijo de dios por ejemplo yo soy negrito pero malo hay un dato ese punto es el punto mío a favor de ustedes porque yo soy de ustedes aunque me nieguen lo que pasa es no 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 te estamos negando lo que pasa es que a mi me gusta escuchar eres tu mismo a veces que te niegas por eso leíte a José Pepe Rodríguez el español que escribió un texto como así y yo pacientemente lo leí eso no me redujo el nivel de fe que yo tengo en Jesucristo y Antonio Piñero que está por encima de él no son escritores no es que uno está por encima del otro es que los grupos que si a mi me llena lo que dijiste tú Carlos tú estás por encima de él pero si me molesta te digo que no entonces yo no creo en eso yo no creo en eso entonces lo que estaba diciendo Héctor es a donde yo voy adelante nosotros podemos presentar todos los argumentos históricos que queramos presentar pero cuál era la metodología que yo utilizaba en la universidad que lo que el profesor me decía en teoría yo iba y lo buscaba a ver cómo se veía en la realidad ok y lo que yo no entendía entonces lo mandaba para la teología para allá lo mandaba para lo espiritual y ya y no me complicaba y le daba un sentido porque el cerebro el cerebro siempre está buscando explicación y cuando no la tiene la crea porque no puede estar en incertidumbre y a eso que yo me refiero y la pregunta pero no no lo que tú lo que dices ahí voy porque lo que dice que dice la lógica porque yo no puedo incluir si yo soy de la China de Arabia musulmán o el que sea no musulmán pero si yo soy de la China porque no me es más fácil a mí incluir el mito de Cristo igual que el mito de Prometeo es la lógica lo que uno va a hacer al final es aplicar la lógica si no te den la lógica por más argumento que tú presentes musa histórico que no se desvincula lo que pasa es que una cosa es la objetividad o sea la realidad de las cosas independientemente de como cualquiera lo quiera interpretar pero los datos son los datos y están ahí entonces 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 doctor usted sabía y este dato va para ti Eladio para ti a ver tú sabía que en el 2000 en el 2000 yo no soy doctor no sé si es doctor si es doctor se lo digo licenciado en el en el 2030 sabe cuál va a ser el país más cristiano cuál la China hoy día tiene 60 millones de cristianos entonces nosotros estamos hablando de que la el cristianismo como tal que deseo el cristiano no esa es la realidad es una realidad es verdad que cada día en medio de la persecución como pasó con el imperio romano el cristianismo crece porque es la obra de Dios en la tierra entonces para que me responda los cristianos en dónde están ubicados los cristianos evangélicos y católicos como ustedes en cuáles continentes están ubicados en todos en todos en todos en todos el cristianismo como tal el cristianismo simplemente agrupa aproximadamente dos mil millones de seres humanos y nosotros somos casi ocho mil millones de seres humanos pero hay presencia en todos escúcheme señor escúcheme que significa eso que toda tu argumentación que tú has dicho en esta mañana se cae porque la humanidad no cree en eso pero tú sabes por qué la humanidad tiene otras interpretaciones pero escúcheme Musa la humanidad tiene otras interpretaciones de lo que es la realidad tú tienes una realidad y ese libro que tú tienes que tú citas que tú citas hay mucha amapola de polmenio ¿qué es lo que amapola? ¿qué es eso? droga una droguita o droga en muchas interpretaciones que tú dices eso ya es eso es una falacia atómica por ejemplo cuando ustedes leen un versículo ustedes no se citan miren los argumentos de un académico ateo la exégesis eso es lo mejor argumento que es la interpretación cuando usted cuando tú en tu iglesia Musa adelante adelante lee el versículo tal cual te gusta a ti dime un versículo cual te gusta un cualquiera pero di uno el 12 de que se yo pero el 12 de que yo no sé de que de los romanos de los romanos de los romanos romanos capítulo 2 romanos que capítulo capítulo 16 versículo 3 pero a él le luce pero a él le luce él odia ese libro déjame leete un versículo y vamos a interpretar este vamos a interpretar este vamos a buscarte uno para interpretarlo mira para que Musa me interprete no la repetición que dice ahí mira mira este este es bueno este es bueno atención país hechos capítulo 4 versículo 12 versículo 12 en ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús ahí viene la interpretación que tú le das punto eso está claro ahí viene la exégesis la biblia no es objetiva no ahí viene la exégesis porque ahí viene tu ahí viene la exégesis ahí viene tu conocimiento no yo me voy a la misma biblia ahí viene ahí vienen tus creencias y ahí viene la manipulación que tú le das a eso mira mira como yo te respondo eso y como así voy a la biblia Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí yo te estoy interpretando con la misma biblia porque en exégesis en la exégesis bíblica la biblia es su propio intérprete o sea yo no puedo añadirle ni quitar por eso es que hay muchísimos falsantes que dicen que son cristianos inventan muchas cosas porque se salen de lo que la biblia dice eso no es academia también oigan esto muchachos combatir contra ellos hasta que dejen de induciros o apostar y se rinda culto si cesan no haya más hostilidades que contra los impíos que usted opina ese versículo ¿cuál versículo es ese? doctor tiene que decirme el capítulo claro porque eso puede salir del corán porque puede salir eso me suena a mí porque me parece como el corán a una zurra del corán me parece una zurra del corán pero también es una zurra del corán es una zurra del corán yo leyendo el corán me acordé de esa zurra yo sabía que era venido del corán desde que lo dijo mira como esto porque yo he leído yo he leído el corán yo tengo que debatir con imanes la semana que viene que me invitaron a un debate uno de ellos tengo que estudiar el corán si yo no estudio un texto yo no puedo hablar de eso vamos a dejar vamos a dejar el doctor vamos a dejar el doctor entonces ahora esto era un verdugo mira como buco una zurra del corán está claro está claro ok entonces yo quiero es el mensaje es el mensaje de hoy atención jóvenes atención jóvenes estos que están aquí nos cayeron en el gancho usted sabe por qué esto pueden hablar de la biblia porque también se conoce en el corán eso que yo dije fue algo del corán si verdad entonces el mensaje de hoy es el siguiente si usted quiere hablar y hacer una interpretación dialéctica sobre estos temas usted tiene que conocer la biblia entonces usted conoce la biblia yo no conozco la biblia entonces entonces y que yo no me puedo yo no puedo yo no me puedo confundir yo te conozco a tu mar escúchame y la vida de mar él vio lo que era una zurra excelente lo felicito lo felicito mira entonces esa 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 precisión escúchame señor por eso fue señor director escúchame por eso fue que cuando yo señor director permítame pero espérate porque yo estoy en otro un tema más para arriba que tú en el sentido de lo intrínseco tuyo por eso cuando yo aquí planteé en un momento dado que usted no puede venir a hablar de la biblia sin haberse la leído y de querer defender a la biblia sin haberse la leído o ser objetivo no se puede ser objetivo esto ninguno de los dos cayeron en el gancho y mira que yo le volé la palabra a la en el momento que le tocaba la palabra a la yo le volé a ver lo que y no lo provoqué porque yo fui no yo fui más malicioso que tú pero yo tengo que aceptar que no cayeron pero su cotidianidad es esa señor ellos viven en ese mundo y no tienen derecho a vivir en el mundo que ellos quieran servimos a Jesús pero imponer las ideas que ellos tienen de manera obligatoria estamos conversando el miedo el miedo el miedo si usted no cree cada cual es responsable de su saco es tu responsabilidad no creer no te estamos obligando a creer es tu responsabilidad cognitiva no creer punto se acabó el debate contigo aunque lo mejor que te pudiera pasar es que crea en Cristo claro pero si él no quiere no te estamos obligando va a dar el adiós si se mete cristiano bueno ya él fue una misa ya él fue una misa él caería en el fundamentalismo cristiano tú crees sí 100% estoy seguro que caería en el fundamentalismo cristiano siendo objetivo con tu hermenéutica lo que no me gustó sería seguidor de Drácula lo que no me gustó que dijera Musa que lo mejor que le podría a cualquier persona pasar bueno esa es mi opinión esa es mi opinión Musa a él le ha ido bien pero le ha ido mejor sí pero él le ha ido bien muchas gracias no bien en todos los aspectos el que más cuarto tiene de todos no es él de verdad si tú quieres que le vaya todo va a ser calladito lo tienes si tú quieres que le vaya mejor de ahí mira qué es lo que es rico qué es lo que es rico rico es un tipo que deja de trabajar y dura dos años viviendo normal yo dejo de trabajar hoy y mañana sacan a los hijos míos de su casa mentira es pecado mentira es pecado mentira es pecado estamos de acuerdo el adiós mentira es pecado bueno el adiós el adiós no da un golpe más y vive igualito de bien entonces eso es rico mentir no es pecado yo tengo otro concepto de rico vinimos a hablar el señor Noel escribió ya va a poner a circular su libro acerca de la mentira y viene un debate de ese libro me gustaría leerlo y justamente usted es religioso él demuestra que los religiosos son unos mentirosos cuando él venga cuál religión quién es religioso qué tipo de religioso eso es prejuicio porque es que tú no puedes tú no puedes agarrar una funda y meter a todos los religiosos en la funda de musa y en la funda de calo porque ellos están ya en una funda tú no quieres meter en una funda todo el que sea hombre miente todo el mundo pero no quieres dejar dicho que está bien no quieres dejar dicho que está bien o sea tú quieres decir que el cristo hombre mintió en algún momento si también utilizó ¿dónde? ¿dónde lo dices? tú lo presentas en tu libro y hacemos un debate de tu libro para que tu libro se venda mucho tiene que decirlo ahora ¿no es? dilo ahora para que la gente lo sepa no ahora no el mismo San Agustín que fue tan acérrimo más que Cristo no Agustín nunca acusó a Jesús de mentirosa no 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 te la juegues pero oye lo que estoy diciendo el mismo San Agustín déjalo déjalo es más acérrimo en contra de la mentira en su texto lo plantea contra mendicia él mintió en los argumentos que presentó para defender la verdad él lo dijo no yo lo descubrí no yo te estoy diciendo yo tú lo descubriste él mintió para defender la verdad y eso se lo voy a demostrar no que él te lo dijo tú lo descubriste pero está bien eso lo vamos a decir mira a mí me gustó algo que tú estabas desarrollando que también me conectó con Héctor eso no es ético lo tuyo claro eso no es ¿cómo se te llama? y porque Noel eso no viene de no ético tú sabes lo que es una noesis en psicología tú le descubriste la verdad a la mentira a la mentira y tú lo vas a probar a la mentira como el agua y el aceite no la verdad es lo que conforme a la realidad no tu libro no te la vamos a quítale una cara a una moneda a ver si va a ser la moneda oye tu libro tú puedes quitarle la cara como tú me dices como tú me dices que eso no es un vaso con agua pero no como tú me dices que eso no es un vaso con agua es medio lleno no no vaso nadie te ha negado eso como tú me dices que eso es un vaso con agua es un vaso con agua como tú me dices que un hombre nace de otra cosa que no sea un óvulo y un espermato por la obra con la obra del dios con la obra del dios que si existe tú no lo puedes refugiar único en su especie exacto por eso es lo que significa la palabra unigénito que dice que Jesús es el unigénito de Padre único en su especie ahí es donde el ciudadano del mundo que en eso tengo que darle por primera vez la razón y con dolor de mi alma a Eladio según Eladio de 10 mil millones de personas hay 8 mil que consideran que un hombre solamente nace por obra y gracia de un esperoso en el contexto en el contexto biológico sí en el contexto biológico sí yo creo eso mismo doctor consideran mito y la misma Biblia te lo dice también también te lo dice le recomiendo que no debatan ese tema no yo te lo yo te lo debato aquí ahora mismo no pero hay que venir aquí no yo te lo debato la deidad de Cristo ese tema tú dices la deidad de Cristo no la deidad no el uso de la mentira para vender a Cristo el uso de la mentira no la mentira se utiliza para vender cualquier cosa la mentira es más común que la verdad en la sociedad perdón lamentablemente eso es cierto si no vamos a por el mundo que vivimos no por la sociedad el mundo postmoderno que promueve el relativismo moral no la mentira es biológica perdón la mentira es biológica la mentira es el mecanismo uno de los grandes mecanismos de supervivencia ya está sin sobrevivir ya está se haría un buen debate y hasta sin sobrevivir también la verdad tú metes por mentira entonces déjalo hasta ahí con la verdad no se hace dialéctica no es con la mentira y llegar a la verdad universal se acabó se acabó se acabó todo entonces la verdad ¿qué sería lo ideal? no como que no la verdad sería lo ideal claro que sería lo ideal es que no en qué momento quería plantear cuál era la verdad que quería plantear el dios de Abraham biológicamente nadie quiere mentir cuál es la verdad que quería implantar el dios de Abraham cuando mandó a Abraham a que sacrificara su propio los gringos bombardearon su tumba cuando o sea cuál es la verdad que él quiere plantear según según la narrativa del texto ahí lo que se estaba era probando fidelidad ahí lo que se buscaba era fidelidad entonces la fidelidad era parte de lo que se requería en un contexto de la guianza para una promesa y era un mensaje que presentaba la promesa de la venida en todo el mes todo todo sí pero es fidelidad claro ahí voy vamos a meterlo en el contexto psicológico diríamos entonces que la fidelidad a dios era más importante que el amor al hijo en Abraham no porque si tú vas a la narrativa él no lo mató él al probar la fidelidad ¿sabes por qué no lo mató? le dijeron a toda la acción claro ¿sabes por qué no lo mató? porque hay un contexto ahí ¿sabes por qué no lo mató? y no es mitología porque él era ventrilo ¿sabes cuál fue la mentalidad de Abraham cuando subió? Abraham pensó que al hacer eso Dios se lo iba a resucitar ahí mismo porque había una promesa con Isaac había una promesa o sea en todo momento el amor de Abraham fue tenía un amor por Dios pero amaba a su hijo y Dios lo que probó su fe y al final el hijo no murió no lo mató no tenía sentido había una enseñanza y esa es la guerra entre musulmanes y judíos él no estaba haciendo ningún sacrificio entonces no se puede valorar como una lealtad a Dios porque él sabía lo que hay pero porque había una promesa con Isaac y de parte de Abraham sí entonces todo eso fue una prueba para ver la fe de Abraham pero doctor él estaba asfixiado de su hijo Abraham estaba asfixiado de su hijo pero una pregunta una pregunta Abraham sabe Abraham sabe que Dios existe lo que yo quiero que te entiendas es que eso no es un mito pero vámonos al conflicto eso no es un mito eso es lo importante ya estamos fuera de tiempo ya fue se no fue todavía nadie quiere salir corriendo de aquí wow que interesante vamos 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 a ver porque obviamente hay ocho mil millones de personas en el mundo que considera que la Biblia la escribieron hombres y dentro de esos ocho mil millones se le sigue predicando y se sigue aceptando porque esa promesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis se sigue cumpliendo lo que pasa es que ustedes dijeron así de simple fantasía perdón ustedes dijeron que poco a poco en la China hay 60 millones en la actualidad en la actualidad 60 millones de cristianos ¿dónde lo leo eso? perdón el adio mano googlealo donde tú quieras tiene que leer más el adio tiene que leer más el favor en el aire no te voy a mirar no óyeme usted dice otro concepto que también podemos decir porque aquí han salido muchas cosas que se pueden manejar usted ha dicho que es real 60 millones de chinos ya son sí señor sin embargo lo que dicen los números es que la religión de mayor crecimiento son los musulmanes no los cristianos correcto de la misma línea de la Biblia pero distorsionada bueno el Pentateuco los cinco libros son comunes es cierto pero justamente el libro común en donde un dios que puede ser interpretado como sádico manda a otro y oye quien es que salva ese dios sádico porque es un dios infantil no hay duda de que en la comogonía del teísmo esa infantilidad que tenía el primer testamento era muy obvia por ejemplo era tan obvio el infantilismo de ustedes seguir el primer el primer testamento que fíjense como hay un catch 22 en el concepto de tigeraje del hombre frente a dios para aceptar que dios que el hombre creó a dios el tigeraje es tan grande que si yo fuera Abraham y yo estoy convencido de que me está hablando dios yo pico a los cinco hijos míos porque yo sé que me lo va a resucitar entonces yo estoy engañando pero que se le pidió fidelidad por uno por el de la promesa Dios era tan inmaduro en aquella época que pedía a gritos y a amenazas que le fuéramos fiel entonces ese concepto de dios eso rompió Cristo hay una parte que se llama hay una parte que se llama en la narrativa libre albedrío por eso mismo ese dios se plació en darte esa capacidad el libre albedrío si tú fueras a lo mejor si tú hubieras sido dios si tú lo hubieras hecho de esa manera pero tú no lo eres tú entras a Agustín de Hipona y te das cuenta de cómo se tiene que resolver el problema con el libre albedrío cómo se resuelve no cuando Hipona no resuelve eso lo defiende claro lo defiende como la gran salida como la gran salida al libre albedrío decide tú entonces decido yo es que es la realidad biológica y tú tienes la necesidad psicológica de implantarme a mí si yo soy fiel o no si me diste el libre albedrío Dios nunca te pide Dios nunca te ha pedido que tú le sirvas por obligación él no te impone nada eso no es forzoso pero creer es de cada cuaca creer es de cada cuaca él te da el libre albedrío y te dice tú como jefe sutilmente tú le dices a un empleado si tú no me haces el trabajo aquí yo te despido habrán servido ¿qué tú vas a hacer? cumplir no 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 fue eso que le dijo en el preso te ponemos una política y te decimos si no llegas a las 8 tienes una monetación eso es libertad tú tienes el libre albedrío de no llegar a las 8 pero es libertad no eso no es libre albedrío no es libertad pero tú tienes el libre albedrío de decir yo no vuelvo aunque eso te traiga consecuencias aunque te traiga consecuencias entonces el tema próximo y yo voy a tratar de que seguridad en el próximo en el próximo episodio no voy a decir nada simplemente que uno de los que está aquí no va a entrar que lo diga el público el tema el público va a decir que no va a entrar aquí el próximo tema es el concepto bio psico social y religioso del libre albedrío ese es el tema vamos a hablar del libre albedrío pero nos vamos a ir profundamente y yo prometo que seguridad va a impedir que los saboteadores consuetudinarios de los programas religiosos que tratamos de hacer aquí los lunes no entren está bien San Agustín no entren